Sofía Lirio, buenas tardes, bienvenida. Hola, hola Wex, buenas tardes. Qué presentación, me puse nerviosa, ¿eh? Ponga la música otra vez, por favor. No, Sofía, la verdad que tenía que rescatarla. Pongo la cámara. Yo me puse... Yo nunca sé a qué hora es correcto hablar de esos temas, así que bueno. Es verdad, por eso no lo hemos tocado todavía, son las 5 y cuarto de la tarde. Pero me acuerdo, ella es especialista en sexualidad, en todo lo que tiene que ver con eso. Viste que hasta cuesta desarrollarlo en los títulos, ¿viste? Y la conozco en una charla que estaba haciendo, si no me equivoco, para Flame, ¿verdad? Para Flame, para Boricha, hablamos con la Tota sobre... Con la Tota. ¿Sobre qué era? ¿Trios? Orgías y Poliamor. Orgías y Poliamor. Hablamos todo. Bueno, imagínense, yo estaba en el vivo ahí, invitado, y entro y estaba así. ¿Quién es esta mujer? Que está... Bueno, una señora profesional, una psicóloga, que aparte de esas cosas que en algún momento vamos a tratar de charlar, seguramente será algún episodio de Veranísimo a la Noche. Me gusta. Me gusta veranísimo. Más placentero a la noche. Veranísimo placer. Sí, 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 me encanta, me encanta la idea. Bueno, no, la dejaría usted hablando directamente. Vaya preparándose por las dudas. Estamos hablando con nuestra psicóloga, Sofía Lirio. Sí, 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 para ese tema, Agüeta, así que no te preocupes. Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, exactamente. Y estamos, bueno, en las puertas de este San Valentín. Estaba chequeando recién, Sofía, te cuento, acá en el canal, hay una sola persona en este horario presente con pareja. El resto, todos solteros, todos solos. Mirá vos. Mirá vos. Bueno, está bien, porque no todas las personas quieren estar en pareja ni estar acompañadas. Hoy, últimamente, a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Qué buena frase. Gracias por salvarme el día y no sentirme tan mal. Sí, sí, sí. No te preocupes, Uex. Eso es bueno, eso es bueno. Eso también tiene que ver con todo lo que vamos a estar hablando hoy, porque, bueno, ¿qué pasa? Desde fines de enero que estamos siendo bombardeados permanentemente con información acerca de San Valentín. Ya en las últimas semanas de enero había memes en Instagram sobre cómo tenemos que festejar este día del amor y cómo la tenemos que pasar bien y demás. Y todo eso va generando un poco de tensión y malestar en muchas personas. ¿Qué pasa con eso? Exactamente. Porque, aparte, en el mismo título es claves para sobrevivir a San Valentín. Evidentemente se genera todo un malestar también, ¿verdad? Aparte del amor y también la gente que no está enamorada. Totalmente, totalmente. Bueno, lo que pasa es que esto, a ver, es una cuestión que es una fecha comercial, que es de marketing, que se utiliza para vender, que en realidad el motivo inicial de este día de festejo no tiene que ver con el amor de pareja monogámica, heterosexual, perfecta, que nos muestran siempre las publicidades, sino que tiene que ver con una cuestión de festejar el amor en todas sus formas, en todas sus dimensiones, y también que tiene que ver con festejar la amistad. Ese es el propósito de San Valentín, pero bueno, es más redituable para la sociedad de consumo en la que vivimos que se festeje el amor monogámico y en pareja. Todo esto tiene que ver. Estoy viendo memes, perdón, en mi día de San Valentín solo hay como Bob Esponja, el otro meme también con el aerosol diciendo, chicos, acá hay olor a amor, sáquenme de acá. Cuidado, el amor está en el aire, Sofí, mirá, no, no, no. Tengo muchísimo amor en el aire, es un mes muy empalagoso, febrero. Tengo que ser sincera, a mí no me gusta San Valentín. Bien. ¿Por qué motivo? Desarrolle, desarrolle, desarrolle. No me gusta porque es una fecha muy marquetinera. Bien. Bueno, genera todas estas cuestiones de malestar y que no solamente afecta a las personas que están solteras y que detienen estar solteras, porque muchas veces están mejor de esa manera, yo sobrellevamos una vida feliz y tranquilo que estando en pareja, sino que también afecta a las parejas, porque muchas veces uno tiene muchísimas expectativas por este día y la otra persona ni las cumple. Eso te genera una frustración enorme. Tal cual. Tal cual, pero me encanta. Podemos detenernos ahí, tenemos tiempo. Nuestra querida psicóloga Sofí, no se preocupe. Entonces, hay una diferencia con respecto a eso también, ¿no? Porque hay una decisión, pero al mismo tiempo como que la misma sociedad te dice, che, ¿viste? ¿Y para cuándo? Y el San Valentín con... Hay como una especie de presión esa también. En mi caso también, yo, casi una decisión es no tener tiempo en realidad, pero estoy bien así. Y de repente aparece lo social de... Y las parejas que de repente están, ¿eh? ¿Cómo se divide eso también? Y lo social y lo interno también, ¿no? Porque llega esta fecha y las personas que están solteras por ahí se llegan a preguntar, uy, ¿qué pasa que no estoy en pareja? ¿Será que no estoy burlino para relacionarme con otra persona? ¿Será que no soy bueno para ser correspondido en el amor? ¿Tendrá algún problema yo que no me puedo relacionar con otro? Si empezás a hacerte todas esas preguntas que son pensamientos que te invaden todo el día 24-7, y no, en realidad es que estás bárbaro estando soltero, pero con esta fecha te pones un poco más nostálgico, te pones un poco más a reflexionar sobre la vida y demás, y después pasas a la pareja y te das cuenta que estás bárbaro, sí. Exactamente, eso es lo que pasa también. Lo digo porque lo vivo, ¿sabes? Yo soy un soltero en el Pedernido también, pero es verdad y está mal, entonces, ese giro que uno empieza a pensar, bueno, algo tengo, no puede ser, o la gente te empieza a mirar raro, este sigue soltero, ¿viste esa cosa? Ahí está teniendo tanta edad, ¿qué haces soltero? ¿Algún problema tenés? Claro, este está fallado, algo tiene que no funciona. Algo raro tiene. Bueno, claro, es un mito eso, nada que ver. ¿Cómo? Que es un mito eso, entonces, ya está, no tiene nada de malo. Es un mito, o sea, es una decisión, eso también está buenísimo que lo plantea el su ex, porque uno ya tiene que empezar a esta altura del año que estamos 2021, o sea, tenemos que empezar a pensar que hay distintas formas de amar, que hay distintas formas de vivir la vida, que si uno quiere estar soltero y está bien de esa manera, que la continúe viviendo así, y que en día de San Valentín, por ejemplo, si estás muy angustiado, si estás muy amargado, primero que nada, la primera recomendación es que no miren Comer, Amar y Rezar. Te vi que era... ¿Por qué? No me diga, a ver, cuéntate, giro esto. No, porque yo la vi, yo la vi, yo la vi toda la vida. La película, justo. Es hermosa, me encantó la recomendación que hizo hoy Carmen a la tarde, pero es muy triste. O sea que no películas tristes, primer tip, o sea, como un consejo en realidad, más que tip. Para Juan Valentín, no miren películas de comedia romántica ni películas de amor, porque la van a pasar mal. O sea... Es horrible la distancia. Es reinteresante, porque llega la fecha y uno se pone a hacer zapis, que están todos festejando con la pareja, que están todos con los amigos, y uno está solo en la casa, y dice, bueno, ¿qué veo? Mira, no, eso no te hace bien. ¿Cómo se llama esa película? Que es varias situaciones, es San Valentín, creo, de varias parejas, muy conocida. Bueno, una peli, nada, es todo de las relaciones de amor, diferentes, coloras, todas rosas. Viste, dale, en un momento decís, ya está. No, 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 si estás en Valentín, estás soltero, y querés pasarla bien, haz algo que te haga bien a vos, date amor a vos mismo, haz una actividad que te llene el alma, salí a caminar, salí a correrte, tejer, si te gusta tejer, si te gusta tejer, también. A mí me gusta tejer. No, es que debe ser, es un golpe bajo, si yo me quedo tejiendo en mi casa, en San Valentín, es terrible la situación, la imagen es tétrica, ¿o no? No, si te gusta tejer, es un poco lústico. Yo me veo tejiendo con tres gatos alrededor, ya está, chicos, se me terminó. Hola, si lo ponés en esos términos, muy bien. Sí, no, prefiero el corchazo, en realidad, de un champán, en todo caso, ¿no? para... Bueno, hacer una bañera con sales, vamos, 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 vamos. Exactamente, bueno, por ahí sí. Bueno, son actividades que me gustan a mí, así que hagan las cosas que ustedes hagan. A usted le gusta tejer, me encanta. Sí, me gusta. Bien, bueno, bien, me encanta. Le ponen música triste, música treromántica y... Bueno, muy bien. Es verdad, perfecto. ¿Cómo se puede llegar a sentir una persona en realidad, entonces, si bien le tomamos con mucho humor, es serio para otras personas, ¿no? Se toma, se torna una crisis de sentirse ante San Valentín, o sentirse solo, o menospreciado, ¿verdad? De alguna manera. Sí, totalmente. Pueden haber síntomas de tristeza profunda, de nostalgia, frustración, fracaso, estrés, ansiedad. La verdad que hay personas que la pasan muy mal en estas fechas, y sobre todo a personas que están transitando alguna depresión, es importante por eso, hacer cosas que le llenen el alma y compartirlo con alguien a ese día para no pasarla tan mal. Bien. Entonces, solteros que tengan alguna dificultad emocional, digamos, vamos con este día a juntarse con amigos, hacer algo que sea divertido, ¿no? Distendido. Con amigos, con familiares, recordando protocolos COVID, ahora también. Perfecto, perfecto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Cómo se sobrelleva a esa situación? ¿Cómo evitarla más allá de la salida también? Tiene que haber como una predisposición de uno, ¿no? De decir, bueno, no, en realidad esto no es así, yo valgo, ¿no? Como que empezar a valorarse y disfrutar de esa soltería o esa decisión. Totalmente. Cuesta muchísimo trabajo personal. Muchísimo trabajo personal. Es esta decisión de decir, bueno, hago cosas para estar bien yo. Decido estar bien yo y hacer actividades que a uno le llenen el alma. Eso tiene también que ver con todo este ideal de romanticismo que tenemos, de que siempre tenemos que estar haciendo cosas para el otro. Así que, bueno, en este San Valentín, si estás solo, dedicate amor a vos mismo. Oh, Dios mío. Voy a abrazar la almohada entonces, porque me agarra el San Valentín así, con el aerosol. Cuidado. Bueno, y sabes que le cuento. Abrazate mucho, hay una mosca hoy. Hay una mosca. Estaba el gatito de la vecina, ya se fue, ¿no? El gato ya se fue y no vuelve más, así que ahora tengo una mosca. Se va Pablito Cantón. Un abrazo grande, Pablito. Muchas gracias por estar hoy en plena terapia. Me agarró, disculpe, pero bueno, ya está. Se fue. Se fue. Está soltero, me parece también o no. Bueno, no sé. Quería hacer una consulta. Mire, yo estoy también rodeado de mucha gente de amor. De hecho, ¿sabes qué me pasó a mí muchas veces? Yo soy como un cupido, no escupido, un cupido natural. Yo he hasta casado parejas, que yo he presentado. Tengo un poder especial con esto. No me pongan música rara, pero tengo un poder con eso. Yo los te presento, yo te hago el contacto, te genero, te enamoraste, perfecto. Y yo, tranqui. Entonces después me dicen, ¿y vos? ¿Para cuándo? Ay, pero amigos, amigos, en serio. Bueno, esa es tu funcionalidad. Ahora sí, es una persona que está escuchando veranísimo y que quiera pareja, que te esquiva vos. Se ponía una agencia, chicos, en Neuquén. ¿Pero? Es buenísima. Fue veranísimo, veranísimo de pareja. Puedo contar con usted también, Para el asesoramiento de parejas y también relaciones sexuales. ¿No? Totalmente. Ahora, UX, hay algo que es muy importante también, que no solamente San Valentín pone mal a la gente que por ahí pone mal, y esto no es, no vamos a decir que todas las personas que están solteras se ponen mal por San Valentín, porque no es así, muchas personas transcurren ese día normalmente, no se afectan ni nada. Pero bueno, hay otras personas que sí las pasan mal. Pero las personas que están en pareja, puede haber muchísima tensión y muchísima genera crisis y muchas veces pueden haber rupturas en San Valentín. ¡Qué bárbaro! Es como en las películas también, ¿no? Cuando dicen, bueno, ahora, o muchas personas que se ha visto también, que buscan como una relación de verano para poder celebrar ese día. Eso es verdad también. Eso es verdad. Muchas personas que se trabajan en verano para tener a alguien con quien compartir en San Valentín. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa en las parejas que suele haber tensión y rencor por estas personas, fechas especiales, es que generalmente uno espera que el otro le compre, no sé, iban caminando por Neuquén, ven en un vestido, una vidriera, y le dicen, este me gustaría para San Valentín. La otra persona se le olvidó de que le había dicho ese comentario. Llega San Valentín y vos estás esperando el vestido que le dijiste que querías para San Valentín. Tensión escala. Es terrible. Eso es terrible. Es tremendo. Porque, bueno, nada, o sea, mínimo, sentate y decirle lo que te gustaría vos recibir para San Valentín. Y también hay que aceptar si a la otra persona no le gusta festejar esa fecha. Apa, atención con eso. Porque de repente estoy en pareja, estoy bárbaro, pero la otra persona no le gusta, tiene una reticencia con la fecha comercial, entonces hoy no festejo, no salgo a comer, ni te saco a ningún lado. ¿Qué se hace con la otra persona? Que si quiere. te llaman a vos, ex, se consiguen una pareja para San Valentín. Los voy a casar a todos. Aviso, eh. Atención, chicos, porque el control, porque van a quedar todos de novio, eh. Yo sé lo que les digo. Bueno, pero bueno, es importante. La idea es poder llegar a un acuerdo, poder comunicarse, dialogar con la persona con la que estás en pareja y transmitirle cuáles son tus intereses, cuáles son tus necesidades para el día. Y bueno, llegar a una negociación. Si a la otra persona no le gusta salir, porque le parece que es una fecha muy comercial, pueden proponer hacer algo romántico en la casa. Generalmente, o sea, quizás sea un mito también estructurado, antiguo, pero es más el hombre que se termina como olvidando un poco de eso, un poco más reticente a eso también. Quizás, o por lo menos históricamente, ahora las mujeres han cambiado y tienen una mentalidad totalmente abierta, empoderada, pero son más romanticonas quizás en un primer paso. Y el hombre es un poquito más cavernícola, de repente tiene que acceder a un pedido de algún detalle romántico, ¿verdad? ¿Les cuesta un poco más? Me siento en eso porque hay hombres que son ultra románticos y ultra... A ver, acá me están haciendo señas de que sí. ¿En serio? ¿Usted también? Sí. Mire acá, está toda la gente diciendo, pero yo soy un amor. Lo contrario, que son un paso de los toros, cortan con tanto buxur. Corte, fuiste a la amargura que tenés. No puedo firmar. No, no, por favor, ya está, lo pagamos entre todos. Pero es verdad, es verdad, es un mito obviamente, es una estructura antigua lo que digo, pero era más común. Ahora se dio vuelta un poco todo, ¿no? Depende, porque hay hombres que les encanta este día también, y le ponen mucho entusiasmo, y les encanta hacer regalos, y les encanta pasar la bomba en el día de San Valentín, y le dan mucha carga emocional ese día. Así que eso es relativo. No creo que tenga que ver con una cuestión de género. Bueno, sí, puede ser. Tengo un montón de gente que me está apoyando también por este lado, decir, lo hace el hombre para tener una retribución después, obviamente, por ese lado, me parece. ¿No? Es un día que se le pone muchísima carga emocional, que se le pone muchísimo amor. A ver, se pretende que en un día se celebre el amor que se debería celebrar y construir durante todo el año, ¿no? O durante toda la religión. Imagínese lo que está generando mi querida psicóloga, que ya pusieron Arjona. Escuche, escuche, por favor. No, escúchame Arjona, por favor. No, Arjona, no tiene Marjona. Esto es con un kilo de helado en la cama, sí, tranquilo. Voy a tener que hablar con brujo. Dios mío. Me gustaría preguntar, romper con el protocolo, y preguntarle a mi querida psicóloga, ¿en qué estado sentimental viene este 14 de febrero? ¿Yo? Con esta música, sí, por favor. No, no puedo hablar de mi vida privada. Yo sabía, me imaginé que no podía. Para más placer, que ventilo mucho en vivo. ¿Cómo, cómo? Disculpe. Que en veranísimo no puedo hablar de mi vida privada. Para eso me pueden pedir en para más placer, que suelo ventilar. Para más placer. ¿Cómo es? Arroba. Arroba para y en bajo más placer. Para, arroba, guión bajo, no, arroba, para, guión bajo, más placer. Más placer. Bueno, pueden ingresar también para hacer cualquier tipo de consulta, sobre todo de relaciones y, bueno, y sexualidad también, ¿no? Pero bueno, importante entonces tener en cuenta ahora sí poder sobrellevar el día, y que no sea un golpe bajo, que sea un día comercial también. Yo te digo, estoy rodeado de gente enamorada, mi hermana y mi cuñado son, Heidi y, bueno, son las princesas, ¿viste? Así, un cuento de hadas de amor hermoso con mi sobrina preciosa Emma, que le mando un beso enorme. Y son ejemplos, son geniales ellos. Están enamorados y viven y decoran, y hacen comidas especiales. Y eso me encanta también, verlo, ¿no? Qué lindo de que pasa eso. Es que es hermoso, es que es hermoso y es fantástico festejar el amor y celebrarlo, y decidir en pareja compartir ese día de manera especial. Pero tiene que ser eso, una decisión de pareja. Y, y bueno, disfrutarlo. Están poniendo música romántica. ¿Qué me dice usted que hagamos un día especial de baladas también para San Valentín? Me gusta la idea, pero no pongan Arjona. Categórica, Arjona no. Hay muchas, o sea, sobre todo, a ver, ¿por qué tenemos cargadas en este día especial? Me están preguntando cuál es la canción suya, cuál es la canción, el recurso musical que utiliza para poder conectar con el amor de alguna manera. Y a mí me gusta mucho el rock, así que. Una balada rock, por ejemplo, Nothing of Mothers. Everlong de Foo Fighters. ¿Cuál? Everlong de Foo Fighters. Foo Fighters, qué buena banda. Bueno, ahí anoten, chicos, está todo el control atento, anotando la sugerencia que hace nuestra psicóloga también, por supuesto, en este día tan especial. Lo vamos a armar, no por el día comercial, pero sí acompañando el día también, y un poco a los enamorados, y ver qué pasa con eso, ¿no? Por supuesto. Es importante. es importante. Importante también que tengan otro estado emocional y que no les pegue para abajo. Chicos, si no estás enamorado, no estás solo por el momento, y sos grande o de repente o estás sola, bueno, pero que no seas un bajón, juntate con tus amigas, buscate la vuelta, ¿no? Sí, o también visitar familiares, porque es esto, es celebrar el amor, la amistad, las diferentes formas de amar, que el amor, o sea, no se expresa solamente en pareja, y monogámica. Bien, bueno, me gusta, pero bueno, San Valentín creo que tiene una carga de... No, no. Maneras de ser amor. Yo no comparto que sea el día de la amistad, el día de la amistad es el otro día comercial que es el 20 de julio, no es el día de la amistad, me parece, el 24 tiene que ver con el amor en pareja. Mire, escuche, le pusieron la canción, ¿eh? Lejos de ser una balada, lejos de ser una balada romántica. Es rock. Es rock. Bueno, me encantó. Bueno, por eso, atén a las canciones que escuchamos, porque esto que te decía, Wex, las expectativas que tenemos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen nuestras creencias y nuestras ideas? Desde que somos pequeños, nos están educando sobre la idea de lo que es el amor, y generalmente se construye una idea de lo que es amor, en base a una idea romántica del amor, así que guarda con eso. Arjona tiene muchísimo contenido que, que la verdad que deja mucho que decir ahora. Bien, para citar un ejemplo. ¿Algún otro que a ustedes se les venga a la cabeza a decir, bueno, artistas que de repente promueven ese amor que ya no, que no es así? Eh, no, ahora no se me ocurre ninguno, Wex. La agarré en blanco. No importa, bueno, pero con Arjona es un ejemplo suficiente para tenerlo en cuenta también. O no, exacto, exactamente. Pero no, Arjona. No le gusta Arjona, está todo el mundo acá indignado. No, mentira, no, estamos bien, compartimos, yo de hecho no tengo música romántica cerca de nada mío. No me parece para nada, puedo llegar a disfrutar una balada sinfónica de Metallica con la sinfónica de San Francisco, bueno, pero hasta ahí nada más no tiene nada que ver con escuchar alguna melodía romántica. Pero esto también viene de la mano, por supuesto, del amor, estamos hablando del amor sano, el amor que genera empatía también y cuidados, algo lindo, algo de cuidado mutuo, que sea un feedback también. Y estamos transitando un momento muy difícil, se viene hablando hace mucho ya, pero bueno, volver a vivirlo como lo vivimos el día de ayer como país, obviamente nos vamos a poner serios, cortamos un poco de esto para hablar del caso de Úrsula, hablarlo, tocarlo para poder entender que, Sofía, y me parece muy importante tu punto en este caso, el acto de violencia en las parejas, esa obsesión, este tipo de relaciones que terminan matando, es terrible lo que se vivió ayer, creo que todo el país quedó atravesado con esto, y es un buen momento para poder enfatizar en este tipo de relaciones, ¿verdad? Sí, la verdad que yo continúo conmovida con la situación de ayer del caso de Úrsula, para mí es muy triste, realmente lo que sucedió, prender la televisión y ver la primera noticia del día, un femicidio que se podía haber prevenido, y la ausencia total del Estado, bueno, da mucho para hablar eso, por eso recalco el tema de la importancia de cuáles son nuestros ideales acerca del amor, cuáles son nuestras expectativas acerca de este día, porque, bueno, sostener creencias en base a relaciones de amor, sobre un ideal romántico del amor, es muy peligroso, hay canciones, por eso me pongo tan seria con el tema de las canciones, que a veces las escuchamos desde chicos, nos parece que son naturales, y las vamos incorporando, y la verdad que dejan mensajes que no están buenos, ningún acto de violencia se puede justificar en nombre del amor, que una persona te cele de manera obsesiva no es saludable, que una persona te esté revisando constantemente el teléfono, que te esté revisando las redes, que no te dejes juntarse con ciertas personas, con tu familia, con tus amigos, que te humille, que te denigre, que te manipule, no es saludable, es violencia, no es amor, que quede claro, porque hay que empezar a desmitificar que todo vale por el amor, eso es un ideal del amor romántico, que no es saludable, se justifican asesinatos en nombre del amor, y eso no es amor, eso es crueldad, eso es sufrimiento, eso es siniestro, el amor es todo lo contrario, es vida, es acompañamiento, es comprensión, es afecto, es ternura, es apoyo hacia el otro, así que, si estás en una situación de violencia de género, o de violencia, porque hay múltiples situaciones de violencia, siempre tenés que estar advertido, siempre pedir ayuda, aunque no llegue, siempre es importante pedir ayuda a la línea 148 Neuquén, que es gratuita, funciona los 365 días del año, las 24 horas, a la línea 144 a nivel nacional, así que nada, es importante, gracias por este momento, y por este espacio, la idea era bueno, poder compartirlo, porque estoy indignadísima con la situación de ayer, y me imagino, es muy triste. Es imposible, es imposible, la verdad que no, yo no podía dejar de ver, todas las noticias, el país entero, las redes y demás, y fue demasiado chicos, estamos hablando de, más de 15 avisos, 18 avisos, denuncias, mensajes, por todos lados, nadie hizo nada, para que esta chica, para que Úrsula pueda tener un poco de cuidado, para que la puedan proteger, avisó, 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 se presentó, denunció, y no pasó nada, la verdad que, ¿qué pasó? No, en realidad se llevaron la vida de ella, como ya había anticipado de este monstruo, que, bueno, por supuesto va a tener que pagar, obviamente con la justicia, pero bueno, no tiene que pasar esto, no puede llegarse a esto también, entonces sería genial, que pueda llegar al momento de avisar, como decía acá Sofía, nuestra psicóloga, avisar, de verdad, insistir, insistir, no entregar, eso dejarlo como algo común, ninguna situación de violencia, ¿verdad? No, totalmente, no, desde el minuto uno, en que algo te haga ruido, en un vínculo con una persona, en que algo sea violento, no quedarse en ese tipo de vínculo, salir de ahí urgentemente, esas, las personas que son violentas, tienen que hacer, recurrir a un espacio terapéutico, tienen que tener la necesidad de generar un cambio, pero uno no puede cambiar a ese tipo de personas, y se tiene que proteger, así que, el amor no justifica la violencia. El amor no justifica la violencia, entonces, bueno, línea a nivel nacional es 144, si sos víctima de violencia de género, de mujeres, por supuesto, para la línea 144, y en Neuquén, 148, ¿verdad? Sí. Por favor, para que lo tengan en cuenta. Para que sepan, la línea 148 está atendida por profesionales de la salud mental, así que, bueno, van a poder brindarles orientación y ayudan en cualquier momento. Es importantísimo. Bueno, la verdad que era el momento para hacerlo también. Pudimos color, nos reímos un poco de San Valentín, pero la verdad que era imposible no tocar este tema de lo que le sucedió a Úrsula, y bueno, y justicia, está todo un país pidiendo justicia por Úrsula, así que, nos quedamos con esta reflexión también, para muchas mujeres que quizás estén viviendo esta situación de violencia en este momento, y no te terminás de dar cuenta o que te sirva para decir, che, esta situación no es cómoda, no está sucediendo y no está bien. Sí, sobre todo, retomando un poco con San Valentín, porque la típica secuencia de violencia es que te maltrato, te humillo, te pego, y se viene San Valentín y te caigo con un regalo hermoso, para subsanar la situación de violencia, así que estén advertidas con eso también. Me encantó, bueno, muchísimas gracias nuestra querida psicóloga Sofía Lirio, un aplauso enorme para ella, hemos abordado todo tipo de temas, y tenemos que terminar serios, pero también comprometidos, ¿sí? Para que puedas... No, muchas gracias, fue el espacio, sinceramente, quería tocar este tema, así que te agradezco mucho, y bueno, fíjense. Bueno, vos también, muchísimas gracias por estar, gracias por tus palabras, tus consejos, es un lujo tenerte, la gente está atenta a tus consejos también, y seguimos avanzando con más temas de todos los colores, podemos hablar de cosas divertidas, y también podemos hablar de temas mucho más profundos también, así que el aplauso para nuestra querida psicóloga Sofía Lirio. Un beso. Muchísimas gracias.